Auspicia, Secretaría de Turismo, Provincia de Mendoza, nada más alto. Nuestro viaje de hoy nos lleva a Bodega Bondeviejo en el Valle de Buco. Esta bodega está localizada a 120 kilómetros de la ciudad de Mendoza, al pie de la cordillera de los Andes, a 1.100 metros sobre el nivel del mar. La bodega tiene una impactante arquitectura y sus instalaciones han sido concebidas para manejar el vino casi totalmente por gravedad, evitando al máximo el uso de bombas que produzcan desmejoramientos en la calidad. Entre sus marcas encontramos Festivo, Petite Flor, Linda Flor y Monteviejo. Zarrar para останatonos en el Valle de Buco. Presentación CARPartCO unc Virus en el Valle de Buco